El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas expresó el jueves su esperanza en los acuerdos de cese al fuego entre el gobierno colombiano y las guerrillas, aunque pidió medidas para proteger a firmantes del Pacto de Paz de 2016, que afirma son blanco de violencia. El gobierno mantiene negociaciones rotativas de paz con el Ejército de Liberación Nacional, que según cifras oficiales, cuenta con más de 5.000 guerrilleros. El Consejo de Seguridad acoge con satisfacción el reciente anuncio de la extensión del alto al fuego bilateral entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional por otros seis meses y la continua verificación y seguimiento complementarios del alto al fuego por parte de la misión de verificación de la ONU. El Consejo de Seguridad mantiene la esperanza para un mayor progreso de un diálogo y una mayor implementación en la tregua también con el Estado Mayor Central, el principal grupo disidente de las FARC, que se apartó del proceso de paz hace siete años. El Estado Mayor Central, con unos 3.500 combatientes, conversa con delegados del gobierno desde octubre, bajo un cese al fuego pactado hasta julio, en medio de dificultades y acusaciones de violaciones a lo acordado por ambas partes. Y el Consejo también ha expresado anteriormente su esperanza de seguir avanzando en el diálogo y la implementación sólida del acuerdo de alto al fuego entre el gobierno y el Grupo Armado Autodeterminado Estado Mayor Central y su voluntad de considerar ampliar el mandato de la misión de verificación para incluir la verificación y seguimiento de este alto fuego bilateral. Desde su llegada al poder en 2022, el presidente Gustavo Petro apuesta por una salida dialogada a seis décadas de conflicto armado que persisten pese al acuerdo de paz y las negociaciones en curso. Hay impunidad. El resultado hasta esta fecha alrededor del conflicto armado colombiano es que sigue existiendo la impunidad. Más de 400 excombatientes de las FARC han sido asesinados desde su desarme, según cifras del hoy partido de izquierda Comunes, integrado por desmovilizados. Hasta el domingo los representantes del Consejo de Seguridad visitarán varios puntos del país y conversarán con todas las partes involucradas en el acuerdo, como defensores de derechos humanos, indígenas y afros.